Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total 13 horas 32 minutos en todo el territorio boliviano Comenzamos de inmediato El fútbol es la gigantesca maquinaria que produce dólares y cada vez más dólares en desmedro del estado físico de los atletas un tema en debate A la FIFA, a la Comebol o a las federaciones les interesa la mayor cantidad de partidos posibles Con ello, los ingresos mejoran por los derechos de televisión que terminan mandando la vida y estructura del fútbol mundial Cuando ocurrió el tema de un futbolista Bosman que demandó ante la FIFA y ante las esferas del deporte internacional El derecho a la libertad de los jugadores de no pertenecer más como patrimonio de los clubes cambió la historia del fútbol La libertad se le otorgó al futbolista teniendo el derecho de elegir dónde jugar y por qué tiempo jugar Hoy, los futbolistas han empezado a levantar la voz en el mundo en reclamo a la continuidad de partidos que hace que el jugador sea sometido a un régimen pero totalmente devastador que atenta contra su físico Roby, jugador de Manchester City, español él ha señalado que no están de acuerdo con la cantidad de partidos que se programan cada vez más en desmedro del estado físico de los atletas El fútbol en el mundo reconoce 10 meses de actividad permanente, intensa En esos 10 meses, los jugadores están siendo sometidos en el mundo a los campeonatos locales a los campeonatos regionales a los campeonatos intercontinentales a los partidos de su selección y a otro tipo de compromisos que ha llegado a extremar la presencia de futbolistas en cifras escalofriantes Según los cálculos, uno de ellos, el colega Sergio Levinsky apuntaba, por ejemplo, a que en 10 meses de actividad futbolística hay clubes y jugadores sometidos a cerca de 100 partidos es decir, tendrían dos días de descanso, dos días y medio sin contabilizar viajes, movimiento y concentraciones Este hecho ha llamado la atención de los futbolistas que a través de la FIPRO, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales ha demandado a la FIFA un reordenamiento para darle respiro al jugador de fútbol Más partidos, más dinero pareciera ser la fórmula sin importar la calidad de competencia deportiva desde la FIFA para el resto del mundo Y la organización FIPRO con los futbolistas en el mundo están dispuestos a una de las medidas que podría sacudir la historia misma del fútbol Se habla de un paro mundial de una huelga mundial de futbolistas mientras no se corrijan estas anormalías Lo cierto es que mientras hay más dinero en el fútbol a veces esa suma de dinero no repercute en el fútbol mismo y da lugar a demasiadas sospechas como ya ocurrió en el pasado cuando el dinero del fútbol iba a parar a bolsillos privados ¿Este no será el caso? Preguntan muchos Creemos que no porque los controles son más efectivos pero que de alguna manera no se le consulta al futbolista sobre el régimen de partidos a disputar o no hay informes médicos, científicos y de preparadores físicos que señalen hasta dónde el jugador puede extremar recursos en su participación deportiva Esto atenta a la calidad del espectáculo por supuesto porque simultáneamente se están jugando partidos todos los días de la semana por todos los campeonatos y hay una palabra que es peligrosa y ocurre en el fútbol boliviano saturación El fútbol satura las pantallas y la gente empieza a perderle la emoción y el acompañamiento a cada uno de los campeonatos y hay confusiones tales que uno no sabe ni qué están jugando ni para qué están jugando Por eso hay que estar alertas Los futbolistas en el mundo podrían ingresar en huelga mientras la FIFA no reordene y demuestre claramente y científicamente el por qué se juegan tantos partidos En 10 meses cerca de 100 partidos es un absurdo total Afecta al fútbol en su estructura misma y al jugador mucho más en su rendimiento sometido a un régimen absolutamente peligroso Los jugadores virtualmente en 10 meses tienen tan poco contacto con su familia que ellos hoy empiezan a preocuparse y no es cuestión de más dinero sino darle al fútbol el verdadero sentido de competencia en el más alto nivel guardando relación con la presencia de los futbolistas en cada uno de los campeonatos Por eso los días próximos serán determinantes Si lo dijo Rodri un referente del fútbol y ahí apoyo pleno pero pleno de los futbolistas en el mundo podría producirse una de las determinaciones históricas Los futbol los futbolistas en el mundo declararían huelga hasta que no se corrigan estos hechos que atentan contra la seguridad física de los futbolistas y por la calidad de los espectáculos en cada uno de los países del mundo Nuestra palabra Deporte Total